Hola que tal, bienvenido a este nuevo video en el canal de Sniffer Labs, soy José Morón Ocadima, creador del proyecto Sniffer Labs.com. En el video de hoy vamos a hablar de un plugin que es bastante sencillo, simple y práctico. Y te aseguro que en algún momento has tenido esas notas pendientes, que mientras más vamos creando nuestro vault, nuestro segundo cerebro, nuestros apuntes, comenzamos nosotros a dejar estas referencias y nunca las llegamos a crear. ¿Quieres ver cómo vamos a hacer este linkeo de la nota o cómo vamos a poder identificar todas nuestras notas pendientes? Vamos a verlo en este video. Así que sin más, comenzamos. Tengo pendientes el video de Tasks, el video también de DbFuller, pero no les voy a mentir, ya voy intentando más de dos horas grabarlo y no me sale. Así que prefiero cambiar y en próximas entregas estaremos con videos más claros y más directos. Vamos a continuar. Cuando tenemos nosotros estas notas pendientes, nosotros podemos acceder o vamos a instalar el plugin Pending Notes. Para eso nos dirigimos a los settings y nos venimos a Community Plugins y buscamos Pending Notes. Lo único que hacemos es instalar y lo que va a hacer es buscarnos todas las referencias de las notas que no estén configuradas. Le damos en Enable, lo único que tenemos acá es la opción de un hotkey. ¿Qué podemos nosotros acá configurar? Podemos hacer con Control-Shift-Alt-P para que nos busque las notas pendientes. Control-Shift-Alt-P y nos muestra esta. Tenemos actualmente 32 notas pendientes y yo aquí mismo voy a hacer grabar video de Pending Notes. Voy a adicionar esto. Y la otra forma es accediendo Control-P y escribiendo Pending Notes. Y verás que ahora tenemos acá las notas pendientes. O más bien esta no es pendiente porque la tenemos acá. Pero si yo agrego Pending Notes 2, por ejemplo, esta nota ya es inexistente. Entonces vamos a tener ya 33 notas pendientes. Y si vamos revisando por acá, tendremos aquí Pending Notes, tenemos la nota 1 y además tenemos el alquiler con la que nosotros estamos especificando dentro de la información de nuestra nota. De esta manera podemos ir complementando todas las referencias y ver qué es lo que nos está faltando. Por ejemplo, si así que hacemos un clic en Pending Notes 2, tendremos ya nuestra nota referenciada. Y al momento de trabajar ya nos está referenciando la nota pendiente. Es una manera sencilla y práctica de poder complementar nuestras referencias e ir completando cada uno de ellos para que ninguna nota se quede huérfana. Si existe alguna nota con alguna falla, podremos trabajarla. En el otro caso de que tengamos una nueva nota, que sea en este caso y la vamos a llamar como Obsidian Columns, por ejemplo. Tenemos acá la referencia de 1. Si lo volvemos a llamar, ya nos dice que estamos dos referencias con Obsidian Columns. Entonces de esta manera podemos ver cuántas veces estamos llamando a una misma nota. Como verás, es sumamente fácil, simple y sencillo. Vamos a traer este tipo de videos igual al canal. Te recuerdo que hoy, domingo o lunes, cuando salga este video, poco después va a salir el podcast de Mi Cerebro Run, que vamos a traerlo cada semana. Así que vamos a tener el video de Obsidian, el podcast de Productividad y entre semana va a salir igual el boletín. Muchas gracias por escuchar. Si tienes alguna duda, algún comentario, algo que quisieras que hablemos en alguno de los videos en el canal, háznoslo saber en la descripción. Eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo video. Adiós. Adiós.